Para nosotros la innovación es una piedra fundamental en las decisiones estratégicas, no importando si es una empresa pequeña, es una empresa grande, la innovación debe ser parte del ADN de ellos. Yo creo que hace falta, hace falta hablar de innovación, generar los espacios, premiar a esas empresas que están teniendo la valentía de atreverse a hacer cosas diferentes. La innovación en una frase es hacer cosas diferentes que agreguen valor. Y yo creo que promoverlo, darlo a conocer, que gente participe, es algo fundamental. Todavía estamos en las etapas muy primarias en cuanto a temas de innovación. Nos hace falta mucha brecha y creo que Guatemala tiene talento. Lo que hace falta es apoyar más la innovación para lograr más y mejores resultados.